incluir el tema de compliance dentro de las organizaciones. Agradecer mucho a la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana. También agradecer el apoyo de Alliance for Integrity y el apoyo y compromiso de Banco EcoFuturo. Para dar inicio justamente a esto, queremos nosotros tener unos objetivos claros, que es justamente establecer el objetivo del encuentro, que se va a basar justamente en comprender cuál es el significado de compliance para una organización, los conceptos básicos que debemos llevarnos de la presentación y la utilidad y el valor agregado que representa esta para las organizaciones. Cuanto a esto, los invito, por favor, a que puedan ingresar a través de la página de Menti o a través del código QR, para que podamos empezar con un pequeño sondeo de lo que es compliance o de lo que ustedes comprenden o les hace referencia a la palabra compliance. Carol, no sé si podemos ir, por favor, a la página de Menti. Con gusto. Mil disculpas. Tengo acá todo abierto, pero acá está. Bueno, acá van a empezar a ver cuáles son los resultados. Pueden irse uniendo, como ya bien Giselle comentó, a esta página del Menti y colocando el código van a poder ir respondiendo a la consulta. Perfecto. Gracias, Carol. Si tienen algún inconveniente, pueden entrar desde sus celulares o desde la web. Es justamente a través de la página www.menti.com y ahí les va a pedir un código para que puedan ingresar y les va a ingresar directamente a la página y a la pregunta. Entonces, la idea es que justamente ustedes puedan contestar lo que ustedes crean que es o a lo que más se relaciona a la palabra compliance. Obviamente, esto no existe ningún tipo de identificación, solamente es un sondeo que estamos realizando a priori para poder también tener un marco general de lo que ustedes comprenden por esta palabra. Bueno, gracias. 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 Bueno, daremos un minutito más, Carol, para que se complete la pregunta. 해서, Adrián, señor. Gracias, favoredi. Me lo agradecemos. Gracias, advocates. Gracias, chicos. P País, por favor. been. , bueno. A 먼저, les vamos a un plan de Jed loved abstraction entre las citas, tierras, entastas Northwestern Elite. Gracias. 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 Si regresamos, Carola, a la presentación, podemos ya tener una idea y realmente poder establecer un concepto de qué es compliance, ¿no? Entonces, ahí también poder hacer una definición más que todo. Existen obviamente muchas definiciones de lo que es compliance, pero este término más que todo se relaciona con una palabra anglosajona, ¿no? Que literal y traducida justamente significa cumplimiento, cumplimiento normativo para muchas definiciones que se tiene. Y más que todo, la definición de compliance es totalmente variada, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe una definición como tal para poder establecer justamente lo que es compliance, sino que existen varias definiciones las cuales tienen similitud, ¿no? Justamente una organización contempla, ¿no? Aquel conjunto de medidas preventivas que se tiene justamente para definir, identificar y clasificar justamente los riesgos legales y los riesgos operativos que puedan llegar a establecer, ¿no? Y justamente a partir de estos, establecer esos mecanismos internos de prevención, de gestión, de control y monitoreo, ¿no? También existe justamente otra definición que es la definición del Comité de Basilea, que es la Organización Mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria, en la cual establece que justamente el concepto como tal de compliance va referido a esa función independiente que se tiene que tener en una organización, ¿no? Que sirve más que todo para poder asesorar, poder identificar, más que todo alertar, monitorear y reportar aquellos riesgos de cumplimiento, ¿no? Que pueda llegar a sufrir una organización, ¿no? Entonces, va referido, obviamente, a todo el tema del cumplimiento normativo que se aplique a una determinada organización, justamente para evitar este tipo de pérdidas, ¿no? Tanto de reputación como sanciones aplicadas por normativas que se puedan llegar a presentar o a añadir. Para esto les pido, por favor, que nos den un minutito para ver un video que engloba un poco más el significado de la definición que se detalla, ¿no? Perfecto, ahora voy a empezar entonces a compartir el video. Esta es la misma presentación, Karla. Tal vez mientras va cargando para información de todos los participantes, cualquier pregunta que tengan para, tanto para Giselle como Silvina y Ariadne, pueden realizarla a través del chat que las vamos a estar leyendo en voz alta. Eso y bueno, ahora vamos con el video. Gracias. 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 Perfecto. Entonces, a partir de este video, un poco nos enfocamos en lo que entonces, ¿qué es compliance? Obviamente engloba toda una terminología, engloba todo el tema del cumplimiento normativo como tal, pero en realidad compliance, ¿qué es? Es justamente pensar en hacer lo correcto por encima de lo conveniente. Entonces, ¿esto qué significa para una organización? Que como vemos en el video, uno puede tener este tipo de situaciones que se presentan tanto a nivel laboral como a nivel en las organizaciones donde se establece justamente que puede haber un remanente de dinero, que se pueden presentar determinadas situaciones donde uno podría llegar a tomar ventaja, no solamente económica, sino de otro tipo. Entonces, poder establecer justamente ese valor de pensar en hacer lo correcto por encima de lo que a uno personalmente le conviene. Entonces, esto va un poco más allá para poder establecer un concepto de compliance mucho más allá del cumplimiento normativo, mucho más allá del control, mucho más allá del monitoreo. Parte de una nueva teoría que es acerca de compliance que justamente está basada en temas de ética y de integridad, que considera todo el tema de la ética y de integridad como valores positivos que aportan a una organización. ¿Esto para qué? Para que esos valores positivos puedan ser incorporados dentro de la organización y la organización empiece a introducir estos valores dentro de los funcionarios con los cuales trabaja. Entonces, esto significa que va más allá de la terminología del cumplimiento normativo que se establece, porque si una organización desde la alta dirección, alta gerencia, puede establecer estos valores, la organización cobra mucho más peso en este sentido. Entonces, se puede ampliar justamente la teoría de lo que es compliance en un tema de integridad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil contar con colaboradores que justamente pueden llegar a incorporar el tema de compliance, el tema de que hacer lo correcto está bien y realmente la organización parta de eso, a tener que establecer simplemente limitarse a determinados controles o a determinadas sanciones por el hecho de que existe una represalia a eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos establecer y queremos mostrar es que el tema de compliance va más allá de un mero cumplimiento normativo, va más allá del tema de poder establecer las reglas dentro de una organización y que la organización se dedica a cumplirlas, ¿no? Es justamente poder crear una cultura de cumplimiento que realmente la organización tenga esa esencia y pueda transmitir esa esencia a los funcionarios con los cuales trabajan, ¿no? Entonces, a partir de esto, compliance es, como se dice, es mejor prevenir que curar, ¿no? Entonces, es un conjunto de steps, de pasos que se realizan que justamente va a ser transversal a toda organización. Muchas veces se tiene el concepto de que compliance va ligado netamente a un tema normativo y no se llega a analizar como realmente es, ¿no? Esto es intrínseco a todas las áreas de una organización justamente porque a partir de lo que es compliance se establece un análisis de riesgo, ¿no? Independientemente de la industria a la que uno pertenezca, tiene que existir un análisis de riesgo, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer una prevención, poder gestionar esos riesgos, poder realizar un control y poder monitorearlos, ¿no? Entonces, a partir de estos pilares que se establecen justamente para poder identificar los riesgos que pueda llegar a tener una organización, es que se establecen los programas de cumplimiento, ¿no? Como les decía, independientemente de la industria a la que uno pertenezca, estos programas se pueden llegar a acoplar. A partir de esto, también es que existe justamente un abanico de lo que es compliance, ¿no? El abanico de compliance es justamente eso. No se va a determinar solamente para ciertas industrias o para ciertos sectores o para ciertas áreas, ¿no? Lo que queremos justamente lograr es que con un tema del compliance se abre ese abanico, ¿no? Que justamente va a definir diferentes ámbitos de lo que es compliance, ¿no? Que es el corporate compliance, el EMA compliance, que está en relación con temas de lavado de dinero, el criminal compliance con temas penales, trade compliance con temas de comercio, el tax compliance, temas impositivos para poder organizar dentro de una empresa todo lo que es compliance data, datos justamente que nos van a llegar a servir, el healthcare compliance, que está relacionado con el tema de salud, de farmacéuticas, y el environmental compliance, que es todo el tema de medio ambiente, ¿no? Más que todo esto, para poder mostrar que compliance no es solamente un tema legal, también es un tema intrínseco dentro de las organizaciones que está tomando mucho valor, tanto a nivel internacional como a nivel Latinoamérica, y es un poco lo que nosotros queremos mostrar. Entonces, Carol, no sé si podemos compartir tal vez el segundo menti para que puedan incorporarse y podamos realizar el sondeo con la segunda pregunta, ¿no? Esta pregunta, más que todo, va dirigida justamente a... Dentro de su organización existe un área que se dedique a este tema, en la demasía en la que sea, ¿no? O sea, temas de riesgos, o sea, poder temas legales, también poder gestionar un tema de riesgo a partir justamente de las directrices, ¿no? Damos entonces unos minutitos, Carol, para que podamos tener la encuesta. Gracias. Gracias. Se dio a conocer a través de la OMS que sí tenía que probar. Gracias. 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 Entonces, podríamos proseguir con la siguiente slide que, bueno, introducir un poquito a Silvina. Gracias, Silvi, por poder participar del evento, a pesar de que son las 11 de la noche en Holanda, pero agradezco mucho por la participación. Sí, no, no. Muchas gracias a la Cámara, a los organizadores y a vos, Giselle. Hace tanto tiempo que veníamos pensando en un evento así, que me acuerdo que todavía las dos vivíamos en Argentina cuando empezamos a hablar de este tema. La verdad que es un placer, es un honor estar para mí hoy, estar dando mi granito de arena en este evento con un país hermano. Si bien ahora no vivo más en Argentina, estoy en Holanda, la verdad que la última vez que estuve en Bolivia, y ya les voy a contar alguna anécdota que tiene que relacionada con compliance durante mi presentación, la verdad que, digamos, hay como, noto por supuesto un cambio, así que entre esa historia que ya les contaré y lo que estamos viviendo hoy, así que muchas gracias por invitarme. A mí me va a tocar hablar de dos temas, uno que es la cultura del compliance, otro que es el tono of the top, o el tono de la gerencia en castellano, que son dos de los tres para mí pilares fundamentales de un programa robusto de compliance. El tercero es el tema de incentivos, el sistema de incentivos. Y a mí me gusta ser muy práctica en mis presentaciones y de lo que vamos a hablar en lo que respecta a cultura de compliance tiene que ver en cómo vamos a darles a ustedes unos tips, algunas ayudas como de cómo embeber en el día a día de nuestros empleados, de nuestro staff, la cultura de compliance, ¿no? Cómo generar en este día a día que el compliance se sienta y se viva y se trasluzca, digamos, a través de nuestras acciones en nuestra organización. Y el compliance, si hablamos de compliance y que esto solamente tiene que ser, digamos, que la cultura del compliance se establece a través de políticas que viene el compliance officer. Estaba viendo ahí los números que se dieron al principio, ya hablaba más o menos que un 5% de los que estamos hoy acá no conocían o no tienen mucha idea de lo que es compliance. Hay mucha gente, hay mucha gente que me acuerdo que hace un tiempo cuando veníamos charlando sobre este tema con diferentes profesionales en materia de transparencia en Latinoamérica y en otros lados, el gran problema que existía era eso, que muchos pensaban, muchas empresas pensaban que, bueno, ponemos un cartelito al compliance officer o al abogado de la compañía y les decimos, bueno, vos encargarte del compliance. Sé que en esta reunión hay mucha gente, hay alguna gente de recursos humanos, también eran muchas veces los que tenían que, digamos, se les daban estas tareas y muchos no sabían qué hacer. Y la verdad que el compliance en una compañía que quiere realmente hacerlo de la manera correcta tiene que empezar desde los valores, ¿no? Tiene que estar instalado desde los valores, desde la misión, de la visión, de los goles. Tiene que sentirse, digamos, en toda la estructura de gobernanza de la compañía, ¿no? Por eso, dentro de este, en este slide, lo que nosotros hablamos es que la cultura de compliance forma parte de la cultura organizacional, ¿no? Y tiene que ser transversal, como decía Gisela hace un ratito, a todas las áreas, ¿no? Esto tiene que verse en la actividad cotidiana, ¿no? En que las prácticas del negocio sean éticas, y esto es un concepto que cada vez es más reconocido. Nosotros, yo hablo, me encanta dar muchas charlas con Naciones Unidas, y a través del programa también de Alliance for Integrity, estamos haciendo algunas charlas con colegios, con instituciones educativas, con alumnos de últimos años, ¿no? Que ya van a egresar y van a salir al mundo laboral o a la universidad. Y los millennials o la generación Z, ¿no? Aquellos chicos que nacieron luego del 2000, hoy buscan otra cosa, ¿no? Que los que nosotros tenemos más de 40, quizás no buscábamos cuando buscábamos nuestro primer trabajo. Y es fundamental el tema reputacional hoy en esos empleados para atracción de talento, es fundamental. Y el compliance genera valor para atraer esos talentos, ¿no? Tener una buena reputación empresaria, ética empresaria, genera que el mercado laboral hable bien de nosotros. A su vez, otro de los valores de tener una cultura de compliance es que ayuda, como dijo Gisela, a la prevención de riesgos. Y para mí, que me dedico, digamos, hoy en la UPAC, en UPCW, manejo varias áreas, dentro de una de ellas es la parte de risk management, de riesgo. Para mí, el compliance es un arma fundamental para prevenir, digamos, y para realmente generar una conciencia real sobre los riesgos, ¿no? Y es una forma excelente, ¿sí? Y muy económica, si se quiere, de la prevención, más allá de la prevención de los riesgos, de buscar mejoras en los procesos, ¿no? Y el compliance per se, sé que hay mucha gente de banca hoy en acá, también ayuda a evitar sanciones o, bueno, como decía antes, las crisis reputacionales, ¿no? Nuestros diarios, los medios están llenos de casos, digamos, uno pone temas de casos de corrupción, en Latinoamérica tenemos todos los días en los medios. Así que este es uno del valor agregado que genera el tema de embeber la cultura de compliance en toda la actividad empresaria. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para que esto realmente se vuelva una realidad, no? Necesitamos que el management esté involucrado, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. El sentido de ownership, o sea, que no sea solamente un tema del compliance officer, del abogado que está llevando adelante la tarea de la implementación y de la ejecución del programa de compliance, o el director de recursos humanos, que muchas veces tiene esta función también. Esto tiene que estar embebido, como decía en la anterior slide, en todas las actividades de la compañía, ¿no? Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo hago para que realmente tener, que cada uno del staff sea realmente responsable de algo? Bueno, bueno, generalmente nosotros tenemos, todas las empresas tienen goles anuales, ¿sí? Y esos goles se setean, tratamos de setear goles que tengan que ver con los valores y con la misión que tiene la compañía, ¿no? Los sistemas de incentivos más, digamos, más ligados con compliance incluyen ya una cuestión de performance de valores, ¿no? O sea, de cómo tratar de meter dentro de esos goles anuales algún, algún, algo ligado a qué hace el empleado para cumplir, ¿sí? Y para fomentar una cultura ética. Y estos, así, están absolutamente evaluados todos los departamentos, ¿no? Desde los goles departamentales hasta los goles individuales, tienen que tener una cierta ligazón con la cultura de compliance que la compañía quiere fomentar. Lo importante que es, luego, bajar esos entrenamientos que cuestan muchísimo dinero muchas veces, o mucho tiempo, lo cual es lo mismo. Bajarlo a la realidad de la gente. Me acuerdo que muchas de las críticas que tenían los programas de compliance, específicamente en Latinoamérica, cuando bajaban las multinacionales anglosajonas, que obviamente tienen mucho peso en nuestra región, bajaban con programas estructurados, con casos que solamente sucedían en Estados Unidos o en Europa o en algún lugar, digamos, muy lejano a nuestra cultura. Y toda la gente no creía. O sea, realmente que a uno le cuenten un cuento que no lo vive en la diaria es bastante difícil de explicar, ¿no? Y realmente de compenetrarlo y de aprenderlo con H en el medio, ¿no? De hacerlo propio. Lo importante que es la localía. Lo importante que es que el compliance officer, digamos, recorra la compañía. Sepa los desafíos a los cuales ese gerente de ventas o ese comercial se encuentra. Cuando trata de vender un producto, cuando trata de tener un acuerdo con el gobierno, ¿sí? Es muy importante tratar de saber cuáles son esas decisiones que se tienen que tomar, muchas veces con muy poco tiempo, y que están en la zona gris, ¿no? Después vamos a hablar sobre la zona gris y la zona blanca y negra. Y otra de las cuestiones que podemos hacer desde la compañía es también fomentar el speak up, ¿no? La cultura abierta de que la gente pueda hablar y se anime a dar ese paso, que cuesta muchísimo, y que seguramente a la gente que lo da es una persona que quizás está sufriendo o que está preocupada por su fuente de ingresos, está preocupada por la empresa. Y es muy importante poder brindarle el sostén, poder no, digamos, poder generar un marco de seguridad para que el empleado se sienta tranquilo de que nada le va a pasar y fomentar la transparencia, ¿no? Si seguimos adelante con el próximo slide, para mí hay una frase, a mí me encanta cuando hablamos de cultura de compliance y de tone of the top, siempre ponerlo a Warren Buffett, para los que no lo conocen, yo creo que es, bueno, es archiconocido. Él es un inversor americano que en el 2017 fue, por la Forbes, el tercer hombre más rico del mundo, luego de Bill Gates y de Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Y es muy conocido porque, si bien tiene en ese momento 87 mil millones de dólares, es una persona que es súper austera y siempre lo fue, y vive en una casa que hace muchísimo tiempo que está y es muy pequeña. Y qué importante, Giselle estaba hablando acerca de mejor prevenir que curar, ¿no? Y esto está muy ligado a lo que dijo Warren Buffett, ¿no? O sea, se tarda muchísimo tiempo, muchísimo dinero en construir una reputación empresaria y cinco minutos en arruinarla, ¿no? Si pensás de esa manera, ¿no? Vas a hacer las cosas diferentes. Yo estuve indagando un poquito acerca de los índices, que entiendo que muchos de ustedes quizás los conocen, que emite anualmente Transparency International. Obviamente Warren Buffett, al ser americano, viene quizás de otra cultura, ¿no? Pero en Transparency International, Bolivia, el año pasado, rankeó número 124 de 180 países. O sea, del 1, que es el mejor, el menos, digamos, corrupto, digamos, al 180. Bolivia está en el 124. Comparte ranking con Pakistán, México y Kenia. Bajó tres lugares desde el 2012, o sea que va peor. Y de nuestros hermanos sudamericanos, al menos de Sudamérica, los que están peor que Bolivia son Paraguay, que están ahí un poquito, y Venezuela. Qué difícil que es hacer esta realidad que comenta Warren Buffett en nuestra región, ¿no? Realmente tenemos una montaña como un Émeres, digamos, tenemos los Andes para escalar en este tema. Por eso, creo que es muy importante que hoy estemos casi más de 50 personas trabajando y viendo acá qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Qué podemos hacer desde nuestro lugar, desde nuestro metro cuadrado para mejorar. Y, como decía, el segundo tema que me toca hablar y que está muy ligado, intrínsecamente ligado, a la cultura de compliance es el tone of the top o el tono de la gerencia, ¿no? Por eso es tan importante, no es lo que uno dice, sino lo que uno hace. A mí me gusta siempre ligar los dos conceptos, el tone of the top y el walk the tone, ¿no? O sea, el decir, no solamente que hacer, digamos, es hacer lo que uno dice, sí. Es muchísimo más importante. Es lo que hacemos con los que tienen hijos, me van a enseñar a entender. Los chicos asumen, digamos, que nuestras acciones son las que ellos tienen que copiar, ¿no? Y lo hacen desde chiquitos. Es exactamente lo mismo traducido a nivel empresario. Si querés, podemos poner todo lo que aparece en el slide, Carol, así es más fácil, ¿sí? Para mí hay algunos, para mí, esto es como lo ven ahí, para mí es el factor decisivo que moldea la cultura organizacional, ¿no? Y, por ejemplo, estuve viendo algunas estadísticas. Hay uno muy interesante de Price, Waterhouse en Estados Unidos hace un año hizo una encuesta y decía que en casos de corrupción el 53% de los CIOs están involucrados, ¿no? O estuvieron involucrados. De esos, de los que hubo en los últimos 5 a 7 años, los CIOs en el 53% de los casos estuvieron involucrados. Y en el caso de los gerentes senior, conocen casos de fraude en un 86%, ¿no? Esto es súper alarmante. Y la verdad es que si esto falla, falla todo el programa. Podemos haber invertido millones, ¿sí? Pero si el seteo del tono de la gerencia no está, es directamente un ejercicio de tick in the box, como decimos fuera. Realmente es decisivo. Por eso, para mí, yo lo llamo el componente vital, ¿no? Para que haya un ambiente de control adecuado y ético. Las cuatro características de un líder que realmente setea el tono es que tiene que ser abierto, que tiene que ser honesto, que tiene que ser íntero, y que tiene que demostrar con hechos, digamos, una conducta ética. No es solamente grabar un lindo mensaje, hacer, digamos, un lindo speech, digamos, en el balance, ¿no? Hay que demostrarlo en la diaria. Porque si no, digamos, si no se apoya y no se hace nada con los temas de corrupción para llegar a los goles, o si, por el contrario, se apoya, digamos, temas de corrupción para llegar a los goles, realmente es porque se apoya a ser corrupto, ¿no? De alguna manera. O sea, no hay medias tintas en eso. Si seguimos, Carol, para la próxima. Para mí hay cuatro, acá lo vemos, que hice la aclaración acerca de algunas cosas que salen en los medios, ¿no? O sea, si usted piensa que el cumplimiento es caro, trate de no cumplir, ¿no? Y esto para... hay muchísima... uno abre diarios de cualquier parte del mundo y todos los días ocurren temas de corrupción. Ni hablar ahora con el tema de COVID. Para mí, COVID es una pandemia. La corrupción es la pandemia más grande. Es más grande incluso que el COVID y ha matado a muchísima más gente y, lamentablemente, va a seguir matando a muchísima más gente. Por eso es tan importante que hoy estemos acá hablando de estos temas. Hay cuatro elementos que son esenciales del tono de la gerencia. Si se... decime cómo voy de tiempo o cualquier cosa, me paras. No, perfecto. Ok. Uno es el liderazgo con el ejemplo. Esto es lo que decíamos. No solamente importa lo que uno dice, sino que es muchísimo más importante la consistencia en lo que uno hace, ¿no? Si mentís, vas a tener empleados que van a mentir. Si das coimas, seguramente sus empleados van a tomar coimas, ¿no? Entonces, es muy importante que todo esté... que sea consistente. Luego que se habla... en alguna teoría de comprensión se habla de justicia interna o proceso adecuado. Esto quiere decir que el proceso que uno lleve adelante a partir de la investigación de un caso sea consistente, sea descrito a los empleados, digamos, sea transparente, que las medidas que se tomen ante casos similares sean consistentes, poder, digamos, reutilizar esos casos para los entrenamientos, obviamente de manera cubierta y con toda la protección de datos posible y adecuada, pero que el proceso sea adecuado, ¿no? Y el tercer elemento esencial es la integridad, como valor clave y tangible, que realmente no sea algo lindo que ponemos en la web o en el brochure que hacemos firmar a los empleados cuando ingresan a la compañía, simplemente que eso sea algo que se vive y que se pueda traducir en acciones. Y el cuarto elemento esencial es el sistema de incentivos. Está probado que si en las performance anuales nosotros tenemos un punto relacionado, al menos ligado a los valores relacionados con compliance, y esto se traduce en una actividad de programa anual, el beneficio que se tiene y la consistencia y la incorporación, esto que hablábamos al principio del sentido del ownership, del staff, es clave, digamos, para el éxito del programa de cumplimiento. Y que esto no sea solamente la mochila que se debe cargar el Corporate Compliance Officer. El compliance lo hace cada persona de la compañía. Pero es muy importante que el líder se tee, ¿no? Y que el líder, cuando yo hablo del líder, no hablo solamente del CEO. Fíjense que cuando hablábamos de los gerentes intermedios o de los gerentes seniors, son sumamente importantes, ¿no? Y así baja la cadena. Seguimos. Las claves a tener en cuenta por el líder, bueno, esto, y para terminar, es clave, obviamente, que cuando se arma el programa de compliance, se den recursos a ese programa de compliance, porque si no tener un programa, pero no darle presupuesto, es la nada, ¿no? O sea, tener en cuenta que para un programa de compliance, aunque sea muy mínimo, es importante la comunicación, ser la comunicación transparente, esto de, hay un concepto que se habla mucho en compliance, de la overcommunication, ¿no? O sea, de sobrecomunicar sobre temas de compliance, no está mal, ¿no? Y esto es algo que tenemos que hacer de la misma frecuencia que con los temas, lamentablemente, hoy por hoy, de ciberseguridad, ¿no? Es constantemente martillando, como decimos en la Argentina, en la cabeza de todo el staff, desde el primer, desde el CEO hasta abajo, en estos temas, ¿no? Pero para eso necesitamos recursos. Esto de lo que venía hablando, del ejemplo y consistencia en el accionar, el walking the tone, es, digamos, principal. El hecho de generar esta cultura de openness, ¿no? De cultura abierta, transparente, que haya una comunicación fluida desde el management, pero que también el management esté abierto hasta desde el bottom up, ¿no? Desde los rangos más inferiores, la gente se siente, se sienta respetada y escuchada, ¿sí? Y que los temas que se levantan realmente son para la mejora de la empresa y de todo el staff, ¿no? Y como cuarta, el cuarto clave para tener en cuenta por el líder es analizar, o sea, esto que decía yo de conocer realmente cuáles los desafíos a los cuales se incluyen en temas de compliance en el día a día, desde la gente de ventas hasta la gente de producción, la gente que atiende a los clientes, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Y eso se hace con escucha activa, ¿no? Buscar soluciones. Hay muchas soluciones que después creo que Ariadne va a comentar, a mí me encanta todo lo que hacemos en Alliance, el tema de acciones colectivas, que me parece que es fantástico y en Latinoamérica ha funcionado fantásticamente, porque realmente una organización es tan buena como lo son sus empleados y su staff directivo. Por eso decimos que estas claves que tiene que tener el líder son fundamentales. Como reflexión, y después sé que hay algunas preguntas, pero creo que las vamos a tomar al final, les digo que hace alguna vez, hace unos años, bastantes años, o sea, como 10, 12 años, que empezábamos muy tímidamente a hablar en Argentina a algunos corporate compliance officers que en ese momento estábamos trabajando allá. Me acuerdo que una de las reuniones de Alliance, que en ese momento era algo con la Cámara Argentina-Alemana, Comercio, y hacíamos algunas mesas de debate, me acuerdo que un CEO de una compañía, un CEO de los buenos, nos había dicho en ese momento en Argentina que lo que nosotros estábamos intentando hacer era anticultural para Latinoamérica. Y el hecho de poder estar, que éramos como un grupo de locos de Don Quijotes queriendo, digamos, cambiar las reglas de juego. Pero ese CEO nos dio la posibilidad de reunirnos, ese grupo de locos. Y hoy ese grupo de ocho locos, somos más de 200 personas, que ha generado un cambio que todavía nos falta muchísimo, pero que abrió el juego a que hoy, por ejemplo, estemos hablando en Bolivia sobre estos temas. Entonces, ¿qué tan importante fue el apoyo de ese tone of the top en ese momento, cuando nadie, por lo menos en Argentina, era muy difícil juntar más de 10 personas hablando de estos temas? Así que, bueno, ese fue mi aporte hoy. Vamos a ir a un menti, que a mí me gustaría ver, que es el menti, que es el número 3, que es el tone of the top, si se aplica en su organización, sí o no. A mí me gustaría saber que si eso está, si no. Acá, como dijo Gisela al principio, es todo anónimo, así que anímense, el speak up, tienen que estar a full. Para así después pasar para Ariadne, para mí me interesa mucho lo que nos va a contar acerca de las experiencias que tienen sobre acciones colectivas en Latinoamérica, que siempre hay algo nuevo y aprendo mucho más. Vamos a ver, no, sí, ok. Bueno, con los que tienen el no, digamos, hay mucha, muchísima bibliografía y los invito a googlearla. Quizás después podemos compartir algo con Carol y con Gisela acerca de algunas de las enfermedades que tenemos con el tone of the top en Latinoamérica y en algunos otros países con niveles de corrupción muy altos, acerca de la inmediatez, ¿no? De la necesidad de negocio ya, entonces balanceo y el CEO, que tiene que balancear y cerrar los números, a veces tienen una, digamos, hace un peso, tiene un peso mucho más fuerte el tema de el corto, el corto plazo que el largo plazo, ¿no? Y los resultados de manejos no éticos en negocios a largo plazo, hay, bueno, los invito a googlear, hay infinidad de casos en los cuales quizás los primeros dos, tres años a partir de negocios non-sangto, si se quiere, están bien y luego el nivel de coima empieza a ser, digamos, no negocio, ¿no? Entonces, esto ha pasado en mi país muchísimas veces y hay casos, bueno, un caso pero súper, súper conocido, una camisa, una marca de ropa principalmente masculina, la del caballito, hace muchos años, digamos, en un momento tenía una casona espectacular, vendían un montón y en un momento u otro desaparecieron y tenía que ver con que ya no podían, digamos, ya no les era rentable el ingreso de la mercadería importada debido a los altos niveles de coima que tenían que, de corrupción de bribe que tenían que pagar en la aduana argentina. La verdad es que, digamos, este es uno de los varios casos desafortunados que hemos tenido en mi país. Pero bueno, sí y no, bueno, hay bastante, digamos, hay seis casos que quizás estaría bueno que después de esto, digamos, puedan salir de la charla con algo como para reflexionar. Muchas gracias y paso a Ariadne, ¿no? Sí, sí, Silvia. Bueno, muchas gracias, Silvia, por tu participación. Siempre es lindo poder conversar estos temas contigo. Como lo has dicho, si bien hace mucho tiempo creían que lo de compliance no iba a llegar a Latinoamérica, que era un tema aplicado solamente a multinacionales, aplicado solamente a áreas reguladas, hoy en día estamos viendo que se está convirtiendo en parte de una cultura que tiene que cambiarnos las organizaciones para bien, ¿no? Entonces, este es más que todo un instrumento para poder justamente viabilizar el tema de la integridad y de la ética dentro de la cultura de la organización, ¿no? Y así, obviamente, poder lograr también tener un amplio margen, digamos, de lo que es el compliance y lo que significa. Mil gracias, Silvia, por tu aporte. Quiero presentarles a Ariadne, que ella es parte de Alliance for Integrity, que justamente nos va a explicar cuál es el aporte que Alliance está realizando con temas de compliance, con temas de corrupción, y justamente el entrenamiento que ellos tienen. Muchas gracias, Ari, por tu presencia. Te dejo el micrófono para que puedas realizar tu exposición. Por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes, buenas noches a todos. Antes de hablar por dónde empezar, quiero darles un poco más de contexto de lo que es nuestra iniciativa para que quede claro un poco nuestras herramientas. Lo que queremos hablar con ustedes por dónde empezar es más la parte práctica. Entonces, ahí solo para dar un poco más de contexto, nuestra iniciativa es una iniciativa fomentada por el gobierno alemán e implementada por la cooperación alemana GIZ. Nosotros tenemos como un objetivo ahí muy ambicioso, que es generar un ámbito, un ambiente de negocios más justo, íntegro y sostenible. Y para hacer esto, como Siubina nos comentó, es esto haciendo a través de acciones colectivas, que es el enfoque de nuestra iniciativa. Y esto lo hacemos en conjunto con el sector privado, sector público y sociedad civil. Nosotros creemos que la única manera de alcanzar un entorno empresarial más sostenible es trabajando en acciones colectivas en conjunto con todas las partes interesadas. Y así vamos a generar un entorno empresarial más justo, ético y sostenible. ¿Y por dónde empezar? Bueno, además de todo que Siubina nos contó y Giselle nos contó, ya nos contó muchísimo por dónde empezar, de que hay que tener este tono de top, que hay que empezar también por los valores, la misión, la gobernanza. Yo diría por dónde empezar es parar de dar excusas. Las empresas dan muchas excusas para no trabajar en estos temas. Y nosotros siempre escuchamos, hay muchas excusas. Yo puse ahí una publicación que tenemos, que les voy a dejar curioso después para leer esta publicación, porque es la que más me gusta que tenemos. Pero una de las excusas que siempre dan es como no contamos con una capacidad para tener un programa de cumplimiento. Es siempre como es algo muy caro, es algo que necesito de muchos recursos humanos, es algo muy costoso. Pero vimos ahí en los ejemplos que mis colegas nos dieron. Hablamos también de esta parte de, si no tenemos un programa de cumplimiento, ¿qué puede nos pasar? Si tratamos de no tener un programa de cumplimiento, ¿qué nos pasa? Y se pasa a una cosa con nuestros terceros que están hablando de nuestro nombre, si pasa alguna cosa que uno de nuestros empleados es parte de algún esquema de suborno, si pasa alguna cosa. ¿Qué pasa con nuestra reputación? ¿Qué pasa si uno de nuestros contratistas sabe que estamos involucrados en un tema así? Entonces, para mí, la primera cosa es tratar de dejar de dar excusas para no tener un programa de integridad. Pero después, para la parte práctica, ok, ya dejé de dar mis excusas, pero ¿dónde puedo empezar? ¿Cómo sé? ¿Qué hago? ¿Cuál es el primer paso que puedo dar? Nosotros siempre tratamos de dar muchas herramientas prácticas, porque en la teoría, muchas veces, tenemos mucha teoría, pero cuando llegamos ahí para empezar, para empezar a trabajar, pensamos, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer primero? Entonces, nosotros tenemos una herramienta, y pido si pueden pasar para mí la diapositiva, nosotros tenemos una herramienta que me gusta muchísimo, una herramienta que se llama the Integrity App, es una herramienta digital, que ahí todos pueden acceder con su celular, pueden acceder a través de su computadora, y es una herramienta muy sencilla, una herramienta que ustedes pueden responder a algunas preguntas, que están basadas en estándares internacionales, de partes de un programa de cumplimiento. Y pueden decir, no, pero yo no tengo un programa de cumplimiento. Muchas empresas piensan que no tienen nada de un programa de cumplimiento, pero muchas veces ya tienen, sí, algunos puntos que ya son parte de un programa de cumplimiento. Entonces, lo que hace la aplicación, ustedes responden estas preguntas, después que responden esas preguntas, la aplicación te va a dar un puntaje, y este puntaje te va a dar como lo que falta para tener en tu programa de integridad. Y después no solo te va a dar un puntaje, pero te va a decir, en este punto, ¿qué tienes que trabajar? Te va a dar como contenido, contenido para que ustedes puedan acceder y empezar a trabajar en su programa. Entonces, esto yo les invito a descargar esta aplicación como un primer paso, para mirar si ustedes tienen un programa de integridad, si tienen o no, si ya tienen también, pueden ahí ver un puntaje, para ver si ustedes tienen un programa que está 100% en los estándares internacionales. Por favor, ¿se puede? Y de otro, el otro, la otra herramienta que tenemos ahí, que tenemos el honor de tener Silvina como entrenadora en este programa, es un programa que llamamos de DP, de Empresas para Empresas. Es un programa que consiste en entrenar compliance officers o personas responsables por el tema de cumplimiento de las empresas, en nuestra metodología para que estos compliance officers puedan capacitar a pequeñas y medianas empresas en cómo implementar un programa de integridad. Esto todo es gratuito, es hecho de manera voluntaria y es una capacitación que cuando la teníamos de manera presencial, era de todo un día, ahora la adaptamos para una manera digital, desafortunadamente, me gusta más el presencial que el virtual, pero ahí ahora es una capacitación que dividimos en módulos, son cuatro módulos de dos horas cada módulo, y luego, después de esta capacitación, donde es una capacitación muy práctica, no es tan teórica, a todo momento van a haber casos prácticos de cómo reaccionar a casos de corrupción, hablamos también de zonas crisis, y un montón de otros temas en este sentido, después ustedes tendrán acceso a una mesa de ayuda, la mesa de ayuda también va a fornecer toda parte de información, de documentación, y también asesoramiento, entonces de manera gratuita también las pymes, las empresas pueden hacer preguntas, como para que estos compliance officers puedan apoyar también en cualquier duda que la empresa tenga. Y después, en todo esto también hemos organizado un toolkit, este es un compliance toolkit, que ustedes pueden tener todo tipo de contenido, de medidas internas, medidas externas, y también de parte de análisis de riesgo. Este es un material muy bueno, donde ustedes pueden también tener todo el contenido de por dónde empezar. Estoy hablando de un montón de herramientas, pero así que yo termine, yo voy a enviar algunos links en nuestro chat, y después ustedes también, la organización puede enviar también a todos los links también para acceder a todo el material. Y luego nosotros en nuestra página también, como somos una iniciativa global, tenemos capacitaciones en distintos países. Les cuento que Bolivia es un país que no está en nuestros países donde trabajamos, pero lo que queremos es empezar a trabajar en Bolivia también, por esto estamos aquí. Y agradezco la invitación de la Cámara Alemana. Queremos organizar en conjunto, hay una de estas capacitaciones que yo mencioné a ustedes, que es el DEP de Empresas para Empresas para el final de mayo. Como yo no tengo la fecha cierta, yo no puse ahí la fecha, pero vamos a publicar, vamos a hacer la difusión también con ustedes que están acá. y las empresas que tengan el perfil de PYME pueden ser parte de esta capacitación, participar de esta capacitación, que yo ya les invito, que es una capacitación muy buena, y donde van a aprender cómo implementar su programa de integridad. Y ahí yo puse nuestra página web, porque es ahí que ustedes podrán encontrar las próximas actividades, la parte de capacitaciones. Y por último, nosotros tenemos una conferencia global, donde organizamos acá dos años, va a ser ahora, el fin de abril, va a ser en inglés, es la única parte que puede ser un inconveniente, pero yo les invito a participar, donde vamos a hablar ahí de cómo alcanzar la integridad empresarial a través de acciones colectivas, vamos a presentar muchos desafíos, Siobina también va a ser parte ahí de nuestra, de nuestra conferencia global y uno de nuestros paneles, yo les invito a inscribirse, registrarse en esta capacitación, en la, perdón, en la conferencia, después en la capacitación también. Y bueno, esto, yo quería dejarles más las herramientas prácticas que tenemos, espero que puedan participar de nuestras actividades, tenemos un montón de actividades, todos los meses en distintos países, ahora aprovechen que tenemos a la virtualidad como ventaja, entonces ustedes pueden participar de muchas actividades y cualquier duda, cualquier información que necesiten, yo quiero a disposición de ustedes. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Ari, por tu participación, por explicarnos un poquito más allá de lo que es Alliance for Integrity, que esa es, más que todo, es una ayuda, ¿no? Es una ayuda para las pymes, es justamente una ayuda para, como tú decías, no tener las excusas de no poder implementar, ¿no? Sin importar el tamaño de la empresa, creo que es importante que podamos incluir estos temas dentro de nuestras organizaciones, independientemente de la actividad a la que realicemos. Y bueno, agradecerte un montón por la predisposición, a ti también Silvi, por darte el tiempo para poder empezar todos estos temas de compliance en Bolivia, junto con Alliance, y bueno, más que todo, quedar muy agradecida por la participación de todos ustedes, y por el interés que se tiene en el tema. Carol, no sé si podemos pasar tal vez a las preguntas que se tienen. Exacto. Ahora pasamos entonces a la parte de preguntas, como ya les había adelantado, pueden hacer uso del chat para escribir, y nosotras vamos a ir leyendo y respondiendo las preguntas. De hecho, ya tenemos una en la que nos consultan si la cultura abierta, ¿cómo se lleva a la práctica? Es decir, el cómo, ¿no? Porque son temas delicados que en todo caso requieren pruebas y procesos, procesos investigativos. Esa sería la primera. Bueno, yo creo que esa la hicieron cuando estaba hablando yo de la cultura del compliance. Primero, a ver, como todo, ¿no? Primero es querer, querer saber, ¿no? Cómo, cómo, cómo queremos implementar la cultura, una cultura abierta. Es primero decir, bueno, que el CEO y que el Tone of the Top, este que hablábamos, quiera implementarlo. Eso es lo primero, ¿no? Y una vez que quiere, bueno, que nos dé el apoyo, ¿sí? Que dé el apoyo a los diferentes, a los diferentes, a las diferentes personas que van a llegar adelante la implementación. Desde la práctica profesional, lo importante, primero, como siempre, es lo que no sabemos, lo que no medimos, no lo vamos a poder conocer. Para mí, en todas las organizaciones en las cuales yo he trabajado, lo que hicimos siempre es, bueno, analizamos cómo estamos, lo medimos, vemos dónde está el gap, a dónde quiero llegar, cuál es mi estrategia, diseño, cómo cerrar ese gap, implemento los cambios que necesito hacer del programa de compliance, de los procesos que, de alguna manera, sustenten esta cultura abierta, y empiezo a dar feedback, y recibo feedback, ¿no? Porque la cuestión del feedback es que haya un intercambio con el staff. Y es muy importante esto que alguien hablaba acerca de los procesos investigativos, y el respeto por, obviamente, la cuestión confidencial, etcétera. Obviamente, el proceso tiene que ser el adecuado, ¿no? Tiene que salvaguardar todos los aspectos confidenciales. La cultura abierta se nutre, se nutre de la acción, ¿no? O sea, si hay un caso, lo investigo, doy aviso, veo y soporto, de alguna manera, al empleado que hizo uso de esa cultura abierta, ¿no? Que tenemos. O sea, no es que voy a castigarlo por haber levantado la mano y haber dado el paso. Eso se puede dar cuando se gestiona de una manera abierta y con openness, ¿no? Por eso es muy importante medir cómo estamos, saber a dónde queremos ir, pero medir cómo estamos hoy para, digamos, guiarnos en ese camino, ¿no? Y, obviamente, el tono, el tono de la gerencia. Gracias. Gracias, Silvina. Preguntan, ¿cuáles son los incentivos que generalmente se ofrecen a los empleados para lograr un adecuado cumplimiento de las normas? Si se lo querés tomar vos, ¿lo tomo yo? Dale, a ver. Dale, dale, Silvi, dale. El sistema, bueno, dale, el sistema de cumplimiento, lo que yo hablaba del sistema de incentivos, bueno, a ver, muchas empresas, yo ahora trabajo en el ámbito público, por lo tanto, los incentivos tienen que ver, están más ligados a los valores éticos del organismo, el organismo tiene que ver, tiene, digamos, una misión muy, digamos, muy altruista, ¿no? Que es el tema del desarmamento de armas, de armas químicas. Entonces, digamos, todos los empleados que trabajamos de esa manera, digamos, bajo esa umbrella, bajo ese paraguas, de alguna manera tenemos un incentivo ahí. En empresas privadas, el incentivo es el bono, es el cumplimiento del bono, anual en general, o está ligado, digamos, a temas que tienen que ver con resultados, y hoy más que nunca, cuando hablamos de generaciones, de los chicos más jóvenes que ingresan, o la búsqueda de talentos, cuando, o incluso profesionales reconocidos, que no quieren manchar, digamos, su CV, su currículum, trabajando para empresas que no tienen una buena reputación, ¿no? Esto de que, digamos, ¿cuáles son los incentivos? Y realmente que, si vos tenés un programa de cumplimiento ético, que toda la empresa está siguiendo y cumpliendo las normas, seguramente es una empresa que a largo plazo va a seguir subsistiendo, seguramente es una empresa que le importa, digamos, el desarrollo económico del lugar al que pertenece, le importa el desarrollo económico y de las personas en las cuales se ejerce, digamos, ejerce su negocio. En general, lo que se hace es poner un índice de performance relacionado con los valores, ¿no? Hablamos de integridad, de honestidad, de transparencia, y eso se puede traducir en acciones que uno hace en la vida diaria, digamos, empresaria. No sé si, si se querés sumar algún ejemplo específico de banca, por ejemplo. No sé si te ha llegado a tocar algún caso. Sí, a ver, relación con este tema más que todo, obviamente el tema de los incentivos, parte de muchas áreas, ¿no? Que se compite, ventas, por ejemplo, en la mayoría de las áreas, o sea, siempre tiene un bono extra, ¿no? Pero estas, referido a lo que es compliance, es como que lo ven muy intangible, ¿no? O sea, ¿cómo yo lo puedo implementar para tener? Bueno, dando un ejemplo, lo que nosotros, por ejemplo, en el banco realizamos, es justamente en temas de boletines que nosotros tenemos en el banco de prevención, es poder establecer un poco el nexo entre los funcionarios y el área, ¿no? Nosotros hacemos diversos temas de tanto de cosas de sopas de letras, o sea, crucigramas, hacemos juegos virtuales para que los internetes también puedan participar y puedan ganarse ciertos souvenirs o ciertos premios de la institución, ¿no? Igualmente poder proporcionar a fin de año justamente con las personas que han participado de todo lo que sería, digamos, estos juegos y demás, poder también hacer determinados sorteos o poder incentivar de esa manera también a los funcionarios. para que no sea solamente un tema de poder leer, de poder percibir, sino que también se vea que la organización está acorde a lo que realmente profesa, ¿no? Como se dice, está acorde y también premia que los funcionarios estén interesados en ser parte de esa organización, ¿no? Entonces, un poquito más que todo, mandándolo a la realidad que nosotros tenemos acá y, bueno, para que tenga un poquito más de simpleza, ¿no? Y ahí hay otra pregunta relacionada con los incentivos, pero ya más que nada con cuáles son experiencias o incentivos que pueden obtener los micro y pequeñas empresas a aplicar el compliance, ¿no? Esto, ahí veo que en Bolivia existen más porcentajes de MIPES, que creo que debe ser seguramente lo mismo que en Argentina. Por ejemplo, algo que está muy relacionado con la mayoría de los países tienen ya, que lo han copiado de las multinacionales, ¿no? Uno cuando negocia con un multinacional, generalmente tiene que, para ingresar en su base de proveedores, tiene que cumplir con un montón de regulaciones y normativas. Una de ellas ya desde hace mucho tiempo es la famosa pregunta, ¿no? ¿Tienen programa de integridad? ¿Cumplen con el programa? ¿Tienen código de ética? Para poder, para poder siquiera ser, digamos, proveedor de esa compañía. Algunos países, hermanos, digamos, latinoamericanos, han tomado en sus programas de anticorrupción, más que nada para trabajar con el Estado, con los Estados, este tip, ¿no? Entonces, hoy muchas pymes tienen que reconvertirse rápidamente, porque si no, no pueden trabajar. Y ese es uno de los beneficios tangibles, ¿no? O sea, tenés programa de integridad, podés trabajar con el Estado, no tenés programa de integridad, no podés trabajar, o no podés competir en esa licitación. Y eso es como algo muy tangible, que como la mayoría de las veces en nuestros países se dan las leyes, se votan las leyes, y se hacen así de un día para el otro, y todos tienen que salir corriendo a arreglar las cosas, ¿no? Esto es algo tangible. Hoy, en muchos de nuestros países, hay empresas que no pueden competir por no tener, digamos, los programas de compliance. Hay un poco, Silvia, complementando, creo que fue algo que pasó en Argentina tras la ley de responsabilidad penal, ¿no? De personas jurídicas, que fue como la implementación de la ley, pero nadie tenía idea, y bueno, justamente a partir de esa ley, tanto empresas multinacionales, las pequeñas empresas, medianas empresas, tenían que cumplir, y tenían que tener un programa de cumplimiento, ¿no? Entonces, ahí fue el boom, digamos, de decir, ¿qué hacemos ante no tener, digamos, un programa de cumplimiento? Sí, pero yo creo que en ese caso, en lo que pasó, y pasó en muchos países, no solamente en Argentina, muchas veces con las leyes que se implementan, tan rígidas y demás, mucho sin explicar también al empresariado, qué es lo que implica, y después el CEO de decir, bueno, hacemos un programa de integridad, vamos, que si no, no puedo licitar, y ese es el famoso, el chicken de box, ¿no? El hecho de, bueno, copiamos, copy and paste, y es lo mismo para todo, y eso es lo peor que puedes hacer en un programa de cumplimiento, porque el programa de cumplimiento, que no está tailor made, no está hecho, digamos, conociendo tu negocio, conociendo cuál es el desafío, realmente puedes estar gastando muchísimo más dinero, del que necesitas, y no es un programa adecuado, ¿sí? No es un programa adecuado, hay algunas cosas que podés llegar a tomar, ideas, etcétera, pero, digamos, es un programa que a la larga es ineficiente, va a generar conflicto en la cultura, ahí dicen, bueno, qué elementos de compliance pueden aplicarse en el sector público, en entidades públicas, hoy la mayoría de las empresas públicos, digamos, las empresas públicas con algún, cierto, o empresas con participación del Estado, en nuestros países, la gran mayoría ya tienen oficinas de transparencia, quizás las llaman de otras maneras, en las cuales se hacen revisiones, y se trata de copiar lo bueno que tienen las empresas, ¿no? Quizás en las pymes es un poco más complejo por la falta de estructura, ¿no? Pero eso es importante que programas, por ejemplo, como el de Alliance y los elementos que son gratis, digamos, que Ariadne mencionó, realmente han ayudado a muchas pymes, tanto en Argentina, como en México, como en India, como en África, digamos, tenemos en Colombia, Perú, me olvido de algunos países, seguramente Ariadne, pero bueno, la verdad es que con algunos tips que uno puede ir armando, con mucho material, hay mucho material en castellano, en la aplicación, la verdad es que sin mucha estructura, y sin conocer mucho, yo sé que había como un 5% que no tenía idea de que era compliance, espero que luego de esta jornada, y de bajarse la aplicación, ahí puedan empezar a conocer un poco más, que esto, no tengan miedo, lo importante es haber dado el primer paso para poder implementar ciertas cosas. Gracias. Bueno, Karol, no sé si tenemos alguna otra pregunta. No hemos recibido más preguntas, la última sería de cómo se aplicaría en el sector público el tema de compliance, pero tal vez, Giselle, si tú nos podrías comentar un poquito acerca de si en Bolivia existen industrias, en donde se ha incorporado el compliance. Bueno, a ver, más que, obviamente, en cuestión regulación, regulación y que de cumplimiento que se tiene que realizar, obviamente, el sistema financiero es uno de los, de las industrias más reguladas, ¿no? Tanto en temas de cumplimiento por temas de lavado de dinero, como en Bolivia, por ejemplo, ASFI, ¿no? Que es un tema de cumplimiento normativo también. Existen otras industrias, obviamente las industrias farmacéuticas, las industrias referentes a la minería, industrias que son un poco más amplias y que tienen relación justamente con, con empresas multinacionales o que se tienen que relacionar con empresas multinacionales, es justamente las que pueden llegar a tener este contexto de, de tener que tener un programa de cumplimiento, ¿no? Pero como lo decía Silvini, como lo decía Ariadne, no es un tema de la, de la cantidad, ¿no? O sea, de, de que tiene que ser una empresa grande para poder implementarlo, ¿no? Tema de compliance es un tema que se tiene que adaptar al, a la, a la industria, se tiene que adaptar al tamaño de la compañía, por más pequeña que sea, no es que todas las empresas necesitan tener un compliance officer para, para poder llegar a tener un programa de cumplimiento, ¿no? O sea, es importante poder también establecer ese punto, ¿no? O sea, poder justamente con la herramienta de Alliance for Integrity, poder tener un margen y decir, bueno, yo puedo empezar a implementar dentro de, de mi, de mi pequeña empresa estos aspectos que están relacionados con compliance. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar también a, a competir de una manera sana, ¿no? Porque mientras más resguardado como proveedor, como empresa tú estés para poder relacionarte, las demás empresas también van a empezar a copiar eso, ¿no? Porque van a querer ser parte de justamente, tener esa buena reputación. Entonces, sin importar el tamaño de la empresa, creo que es importante ver cómo se pueden implementar justamente partes de un programa de cumplimiento adaptados, ¿no? Silvia. Y no, para mí, mira, acabas de decir algo que a mí me encanta siempre, cuando muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cómo vendemos este tema? ¿no? ¿Cómo le vendo al dueño de la compañía esto? Porque esto, ¿cuánta plata me va a salir? Eso es lo primero que te preguntan, ¿no? Y a mí me gusta siempre decir, bueno, ¿cuánto vale tu reputación? ¿no? Para mí es un valor, el valor agregado que, digamos, es un valor diferencial con tu competencia, el hacer las cosas bien, ¿no? A largo plazo, pays off, ¿no? Paga, realmente. Entonces, el poder, digamos, bajarlo a la realidad reputacional, ¿sí? A la inversión que ha hecho ese empresario en 20 años, 10 años de empresa, que puede ser tranquilamente, digamos, perdida en dos segundos, porque en dos minutos saliste en Twitter, saliste en todos lados, con un caso de corrupción, ¿no? Y realmente, en estos temas, hay que tener mucho cuidado, hoy por hoy. O sea, el tema de las redes sociales, el acceso que todos los empleados, digamos, tienen, y los medios, generalmente las empresas chicas tienen mucho, digamos, dicen, bueno, yo soy chico, no me va a pasar nada, ¿no? Y el tema reputacional es un tema. Para mí, el valor diferencial, el diferencial en esto es, digamos, el valor diferencial que genera el compliance para el empresariado es fundamental, es un valor diferencial de competencia total, absoluto. Así es, Silvi. Sí, más que todo, también para poder comprender un poco más, sé que es un tema que es nuevo, es un tema que muchas veces no se le llega a tomar la importancia, ¿no? Pero justamente yo creo que, como tú decías, de la zona de top, que es muy importante que la directiva, digamos, de una empresa, los altos ejecutivos, puedan tomar esta decisión de incorporar, ¿no? Temas de compliance, para que también estos temas puedan ser parte de la organización, ¿no? Y, como decimos, no sea un make-up compliance, digamos, no sea solamente la pantalla, el manual, el tener la información, sino realmente ejecutarlo y poder crear el tema de la cultura, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Silvina, Giselle, Ariadne, y a todos por haber participado, a ustedes por haber preparado sus intervenciones y tan explicativa, ¿no? La presentación como tal. Me comprometo a mandarles los enlaces que Ariadne puso en el chat. Les voy a mandar hoy, ni bien terminemos el evento, estos enlaces a todos los que han participado, así como la presentación, si es posible, en PDF la puedo convertir y mandamos la presentación. Y, bueno, esperamos que puedan seguir, mantener el contacto ya con nuestras invitadas. Y acá, como cámara, vamos a estar haciendo algunas actividades todavía este año con Alliance for Integrity. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos, que tengan un buen resto de jornada, una muy buena noche. Y, cuídense mucho. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Carol. Gracias, Carol. Gracias, Ariadne.